Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Vamos a comenzar con un libro extraordinario que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Sé que es un libro muy, muy esperado por todos ustedes y decidí leerlo hoy porque ya llevo tiempo con que me están pidiendo este libro. Un libro de T. R. Ecker, realmente clásico de las finanzas personales, clásico del éxito en los negocios y tener dinero. Así que si tú quieres conocer Los Secretos de la Mente Millonaria, quédate en toda esta transmisión. Como siempre, comenta, comparte para que lleguemos a más personas. Interactúa, porque las transmisiones son cortas, ya lo sabes. Empecemos, saludos a todos chicos. Vamos a empezar con este fabuloso libro. De hecho, me encanta. Yo he estado muchísimas veces con T. R. Ecker y es un tipo con una energía tremendamente increíble. Te quedas con la boca abierta cuando lo ves en el escenario, cuando platicas con él. Siempre con una energía tremenda, siempre con una determinación arrolladora. Y es una de las cosas que lo ha llevado al éxito. Muchísimas veces no es la información que damos, que transmitimos, sino es la manera en la cual compartimos la información, la que hace que tengamos resultados en la vida. Todos pueden hablar cositas, todos pueden decir palabritas. La diferencia es la manera en la cual comunicas esa información. Y a mí me fascina T. R. Ecker porque su manera de comunicar es tremendamente importante. Tienes problemas con regresar al reto 90, mándanos un mensaje a la fanpage. Y si no te hemos respondido, vuelve a enviarlo porque tenemos muchísimos. O si no, al correo de soporte o al whatsapp de soporte. Muchísimas maneras de contactarnos, chicos. Empecemos entonces con este libro. Compartan, compartan, compartan. Hoy tenemos que romper récords. Vamos entonces con los secretos de la mente millonaria. Primero que nada, si tu patrón subconsciente, patrón financiero subconsciente, termostato financiero, no está programado para el éxito, nada de lo que aprendas, nada de lo que sepas y nada de lo que hagas, te hará cambiar. Verdaderamente, como ya te lo dije, el éxito muchísimas veces no se da basado en los conocimientos que tenemos, basado ni siquiera en las habilidades que hemos desarrollado, sino que muchísimas veces tenemos algo que no nos permite acercarnos a nuestro objetivo. Y yo te voy a decir hoy, en el libro de T.R. Baker, qué es esto. Es el termostato financiero, según dice él. Escúchame bien, con atención. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero. Fíjate, tu capacidad mental no está suficiente para subir de nivel financiero. Esa es la razón por la cual no tienes más dinero y muchas personas creen que es, no, no, lo que pasa es que el mundo es injusto, lo que pasa es que no he encontrado la fórmula. Sencillamente, ¿cómo te lo digo? Es como que si tu termostato ya no da para más. ¿Qué necesitas? Elevar tu termostato financiero. Solo ves hasta cierto nivel, elevar tu nivel de visión financiera. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de personas cuando trata de ganar más dinero? Que justo cuando está encontrando la metodología para ganar más dinero, se pone a descansar, se va a dormir, pierde su tiempo, se pone a contar chistes, mil cosas menos a seguir trabajando. Es como un taladro, es como un, no como un taladro, como una fuente de agua. Tú estás bombeando, bombeando y justo cuando va a salir el agua, como tienes un termostato financiero de solo puedo ganar mil dólares al mes, sueltas y toda el agua que venía vuelve a bajar. Y puede ser que llegues a dos mil dólares al mes, pero ese es tu termostato. Entonces, si no elevas tu termostato financiero, te vas a quedar en mil, dos mil dólares al mes, lo que sea que ganas, y no vas a poder elevarlo de manera exponencial. Cambia tu termostato para que cambies tus finanzas. Y te voy a dar consejos importantes al respecto de eso. Además de los retos que conlleva tener más dinero, definitivamente conlleva retos, conlleva críticas, conlleva problemas legales, conlleva problemas morales, personales, conlleva problemas con la familia, con los amigos, conlleva problemas de seguridad personal. Te lo digo, Tony Robbins, cuando yo lo he visto muchas veces en todo lo que hace, lleva guardaespaldas, dentro de muchas otras cosas. Y eso que es un coach de desarrollo personal, ¿por qué lleva guardaespaldas? Pues básicamente porque conlleva problemas tener dinero. Y necesitas entonces pantalones para poder afrontar esos problemas. Gracias chicos por compartir la transmisión. Esa es la razón, mis amigos, por la cual no tienen más dinero. Número uno, termostato financiero, ya tocó. Máximo que en mi mente es capaz de ganar es 10 mil dólares, entonces nunca voy a pasar de eso. Y número dos, porque no hay suficientes pantalones, carácter para afrontar los problemas que conlleva tener más dinero. Por ejemplo, empiezas un negocio y te dicen, ah, tienes que abrir tu empresa. Y tú dices, no, no, yo no abro empresas legalmente. Entonces nunca vas a subir de nivel financiero. Ey, tienes que contratar un contador. No, no, yo no contrato contadores. Nunca vas a subir tu nivel financiero. Tienes que contratar abogados. No, yo no contrato abogados. Tienes que delegar todo tu marketing en internet. Tienes que delegar tu producción audiovisual, dentro de muchísimas otras cosas. Y no lo haces, te quedas igual. Te quedas igual. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a crecer. Y para crecer debes hacer cosas que no has hecho antes. Ese es el gran cambio. Debes atreverte a hacer cosas que por ahí te dan miedo. Por ejemplo, pagar más publicidad que nunca. Por ejemplo, contratar más personas que nunca. Por ejemplo, profesionalizar tus sistemas. Y para eso necesitas contratar expertos en el tema de sistemas. Por ejemplo, profesionalizar tu marketing. Profesionalizar tu diseño. Entre muchísimas otras cosas. ¿Dónde puede registrar mi empresa? Dice, porque debo registrarla así, por supuesto. En donde estés tú, en tu país. Depende de qué país estés y cómo funciona la legislación ahí. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones demuestran, dice aquí, una y otra vez, independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de personas que ganan la lotería, al final acaban volviendo a su estado económico original. Es decir, a la situación que están acostumbrados. Entonces, es lo que pasa. Cuando tú ganas más dinero, te vas a poner a descansar más, a gastar más dinero, a disfrutar más la vida. Escucha esas palabritas que muchas veces nos ponen en la cabeza. Cuando si tú quieres construir riqueza, disfrutar la vida es parte de la construcción de riqueza. No es una meta por alcanzar. La vida siempre disfruta en la vida. ¿Sabes qué pasa? Muchísimas veces hay personas que me dicen, hey, ¿por qué trabajas todo el tiempo? ¿Por qué siempre estás obsesionado con construir dinero? Y no disfruta la vida. Entonces, yo estoy pensando, frente a mí, he aquí, tengo un especimen que no disfruta su vida. Frente a mí, he aquí, tengo un especimen que no disfruta su vida. Es por eso que me está preguntando a mí que si yo disfruto o no mi vida. Porque yo la disfruto en cada momento. Aún cuando estoy trabajando, aún cuando es mi fiesta o lo que sea, y estoy trabajando en ese momento, es la distinción fundamental, la diferencia principal. Cuando alguien te dice, hey, trabajas todo el tiempo y nunca disfrutas la vida, he aquí, tengo un especimen frente a mí que no disfruta su vida. Porque yo la disfruto en cada momento. ¿Me entiendes? Es una mentalidad totalmente diferente. Por otro lado, dicen los millonarios que se han hecho a sí mismos, les sucede justamente lo contrario. Fíjate, cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Así que te voy a dar seis principios rápidamente para el éxito financiero, según este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria. Número uno, tu termostato, tu nivel de éxito financiero empresarial. ¿Qué quiere decir? Ya te lo dije, todos nos acostumbramos a un estilo de vida basado en un nivel de vida con el que nos sentimos cómodos. A pesar de que a todos nos gustaría ganar más, generalmente es muy difícil salir de ese nivel que estamos acostumbrados. Tenemos que romper con patrones para salir de ese termostato financiero, de ese nivel. Todos vivimos el estilo de vida normal y creemos que tenemos un estilo de vida de lujo, creemos que tenemos un estilo de vida, un estatus medio alto. Por medio alto no sirve, necesitamos seguir subiendo, pero para eso hay que romper con los miedos financieros. No con los miedos de, ay, cuando yo era pequeño, quería saltar un paracaídas, no. Con los miedos financieros, miedos de gastar dinero para hacer dinero. Cuando elimines esos miedos, cuando rompas, cuando atravieses con esos patrones, de, ay, yo me quedo aquí con mi poquito, entonces vas a subir tu nivel financiero. Punto número dos, los ricos no se quejan, los pobres sí. Me encantó este, nunca vas a escuchar a los ricos, quejarse de que se le rayó el yate, o que le rayaron su Rolls Royce, ¿sí? O su avión privado. Sus problemas son relacionados con cosas fuera de su control, para la gente que no tiene dinero. Como el gobierno, sus papás, cuando era pequeño, sus traumas personales, que el psicólogo no le ayuda, que las pastillas no le están funcionando. Dentro de muchas otras cosas, siempre se están quejando de qué es lo que no funciona. Siempre se están quejando de las cosas que no les gustan. Mientras que una persona, no estoy hablando solamente de un rico financieramente, un rico en todos los sentidos, rico en su disciplina, rico en su constancia personal, rico en su confianza, para saber que tiene una determinación tremenda, por lograr resultados, no se está quejando. Siempre está buscando que sí me gusta de esto. Ahora, mientras miren esta transmisión, hay dos tipos de personas. Unas que me dicen, ah, no me gusta cómo habla ese tipo, y hay otra persona que dice, ah, ¿qué puedo aprender de este tipo? Todo el tiempo estoy pensando, ¿qué hay de nuevo aquí? ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué puedo mejorar aquí? No importa cuál sea la peor situación en la que se encuentren, siempre se están preguntando, ¿qué es lo que puedo aprender aquí? Punto número tres, ¿cómo te pagan o te pagas? ¿Cómo te pagan o te pagas? ¿Por tu trabajo o por tu tiempo? La mayoría de personas ganan por su tiempo, es decir, si trabajan ocho horas, ganan mil dólares. Si trabajaran dieciséis horas, ganarían dos mil dólares. Si trabajaran treinta y dos horas, ganarían cuatro mil dólares, pero no existen treinta y dos horas en el día. Entonces es limitado. Crece de manera escalar, no puedes crecer de manera lineal. Punto número cuatro, venderse a sí mismo. Este me encantó, los pobres consideran malo venderse a sí mismos. Para ellos es como alabarse a ellos mismos. Los ricos, por el contrario, no tienen problema vendiéndose y promocionándose, porque creen firmemente que lo que tienen para ofrecer tiene un valor, y que va a solucionar el problema de alguien en la vida. Esto es importantísimo, hay que aprenderse a vender a sí mismo. Sin embargo, esto siempre lo he dicho, porque conozco a muchas personas con arrogancia y soberbia en el momento de venderse a sí mismo, y la realidad es que venderse se hace basado en la capacidad. Yo me vengo basado en lo que puedo hacer, en lo que he hecho, en lo que soy capaz, no en lo que me creo capaz, porque entonces voy a quedar en ridículo en el momento en que encuentren que no soy capaz de hacer esa actividad. Entonces, cuando yo digo, puedo hacer un video por día, leer un libro por día, estoy aquí, ustedes me ven todos los días, está frente a esto, el video este, más bien, en donde dice, aquí estoy yo, leer un video, leer un libro y transmitir. Punto. Todos los días. Es algo que hago desde hace 250 días. Entonces, no es algo que me imagino ni nada por el estilo. ¿Me entiendes? Aprende a venderse a ti mismo basado en la capacidad, no en lo que te imaginas. Punto número 5, Percepción errónea de que dar es mejor que recibir. Hay que trabajar para recibir y poder dar. ¿Sí? Algunos dicen, es mejor dar que recibir. Pues bueno, sí, es cierto, es mejor dar que recibir, pero hay que tener para poder dar. Entonces, póngase a trabajar para poder tener después de... Entonces, es mejor, es que yo doy en vez de recibir. Ay, sí, no, pues no da nada, porque no tiene nada. No puede dar nada, si no tiene nada. Aprende entonces, póngase a trabajar primero, tenga, y después da. Sexto, ahorrar y invertir. Por último, la mayoría de gente, así como las empresas, tienen problemas para ahorrar, y por eso no logro invertir. Personalmente, cada centavo que ingresa a las arcas de Alquimia, debe invertirse sabiamente en crecer el negocio. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ante mucho tiempo no lo hice, y por eso no creció el negocio. Ahora mismo, todo el dinero, aún, fíjate, por encima de otras cosas importantes, necesidades básicas, está el hecho de crecer el negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es el que nos va a dar los frutos, todo el tiempo. Todo el tiempo está dando frutos, 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 de ahí viene, entonces debo regresar ese dinero, para que se invierta y crezca mi negocio. Comparto la transmisión, muchísimas gracias. Te voy a enseñar entonces cómo ahorrar, según el libro de Tia Becker, Los Secretos de la Mente Millonaria. Cinco cuentas, 10% para ahorrar e invertir, o sea, 10% para invertir, 10% para diversión, entretenimiento, comprar chicles, irte de viaje, lo que quieras, 10% para gastos eventuales, es decir, ahorrarlo, para guardarlo, 10% para educación, para leer libros, conferencias, cursos, todas las cosas que te hagan ser mejor, porque eso es lo que te permite, las habilidades y conocimientos, conseguir dinero, y 10% para donaciones, ese es el 50%, el otro 50% es para tu diario vivir, agua, luz, teléfono, carro, gasolina, casa, lo que tú quieras. Pero básicamente, si tú divides en estos cinco elementos, vas a tener muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que llega a ti no es solo para gastarte, no es solo para ir al cine, comprar pantalones, zapatos, no, es para invertir en tu negocio, de hecho, personalmente te lo digo, por encima de las necesidades básicas, yo pongo invertir mi negocio, si no tengo dinero para comer, no me importa, porque lo importante es que mi negocio crezca, por encima de cualquier otra cosa. Después veré, ¿cómo hago? porque estoy construyendo un ingenio. Chicos, chicas, los secretos de la mente millonaria de Tigard Reckers, espero que les haya gustado, realmente todos los días veo un libro y comparto contigo mis conocimientos, mil libros en mil días es mi reto, quédense, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas, ¿qué más te puedo decir? Aplica los conocimientos, si no de nada te sirve. Un abrazo, comparten la transmisión, y nos vemos mañana.